Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de las plataformas digitales de TLT. Y los que nos ven en este momento en el programa Llegó la Hora, me encuentro con uno de los cantantes, cantautores juveniles de este momento, Ramón, que se encuentra a visita aquí en la ciudad de Tucepel, Oaxaca. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte, gusto estar con ustedes a través de esta lente. Bien, padre, bien bonito estar en esta tarde agradable aquí en Tucepel. Oye, en este momento pues le vamos a comentar a toda la gente que nos encontramos desde las instalaciones de Lobby Bar en Mezcala y es ubicado aquí en lo que es el Hotel Best Western Plus de la ciudad de Tucepel, Oaxaca, disfrutando de unas riquísimas bebidas, pero aparte también de esta entrevista que vamos a tener contigo. Padrísimo, ¿no? Me ha gustado el lugar, yo un día ya aquí y hermoso, hermoso, muy padre. Oye, Ramón Camacho, cuéntanos sobre tu trayectoria, estábamos comentando ahorita detrás de cámaras que pues esto no era como que a lo que te ibas a dedicar. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, comencé a los 15 años, a los 15 años esta locura de ser cantante, de querer soñar con una guitarra, estar en un diseñario. Y bueno, a lo largo del tiempo, bueno, mis padres me van orientando mucho, funcionan, tienen un papel muy importante en la mente emprendedora y soñador de cualquier joven. En ese momento mis padres me orientaron a no ser, a no ir en busca de ese sueño, sino realmente a ir a buscar algo muy importante que tenía que ver con algo más formal, con aquello de que la vida empresarial y bueno, cosas por el estilo. Paso el tiempo, termino la escuela, la secundaria, la preparatoria, llega el momento de la universidad y bueno, en ese momento yo consideraba todavía mis grupos, estaba muy loco, creía yo mi banda de rock y todo. Todo lo conté. En toda la universidad lo mantuve hasta que un momento me dicen mis cuatros, me dicen es que Ramón, ya no vamos a seguir. Ah, el proyecto se fue. Y dije, bueno, pues mismo, pasa un tiempo, empiezo a trabajar de ingeniero, soy titulado de ingeniero civil, trabajé mucho tiempo, nueve años como ingeniero. Pasa un tiempo y de repente estoy en una oficina sentado y digo, caray, qué triste es. ¿No? Qué triste. No te sentías feliz como tal. No, no, ni en ese momento, fíjate cómo son las cosas, la persona con la que trabajaba me dice, Ramón, tenemos que darte una gran oportunidad. Y dije, qué padre, no me van a ascender. Me dicen, no, te vamos a la oportunidad, que vayas a buscar lo que tanto quieres. Y en ese momento emprendo este viaje y me ha ido de maravilla, me ha ido súper bien. Estoy muy contento con los resultados. Nos manejamos de una manera totalmente independiente, que es algo que me gusta contar siempre. No esperamos siempre a la gran disquera, a la gran empresa detrás de nosotros. Realmente somos nosotros mismos los que estamos día con día luchando, buscando los lugares. Y pues que hoy, gracias a eso, hoy estoy aquí en Tuxtepec con ustedes. Oye, actualmente promocionando tu disco Déjate Llevar. De donde se desprenden estos dos sencillos, María primero y ahorita Plan Perfecto. Sí, fíjate que tuvimos el gusto de que aquí estuvo sonando un buen tiempo, María. Y ahora, ya que nos hablan de nuevo, la radio nos invita a este evento que vamos a estar mañana. Tenemos la oportunidad de estar mañana ahí en este evento con otro sencillo que se llama Plan Perfecto. Ese video acompaña, más bien este sencillo lo acompaña un video que grabamos en muchos lugares y también grabamos aquí en Oaxaca. Hace poco tuvimos la oportunidad de abrir uno de los conciertos de uno de los artistas más grandes de México juveniles, que era Rake. Nos invitan a abrir ese concierto y dijimos, vamos a, tenemos que grabar esto, ¿no? Y grabamos aquí, grabamos en Puebla, grabamos en Tlaxcala, grabamos en Veracruza. Y agarramos los mejores lugares donde teníamos mas hijos. Hicimos este video que acompaña este sencillo que se llama Plan Perfecto, que lo pueden ver en todas mis redes sociales como Ramón Camacho Oficial. Ahí está en Facebook, está en YouTube, está en SoundCloud, todo lo pueden ver. La canción, obviamente, y también lo pueden escuchar del video. Padrísimo. Después de este disco, ¿qué otros planes tienes próximamente? Pues ya está en pie, el segundo disco, se sale, ustedes como que se llevan todas las noticias, ¿eh? Ah, ¿no es cierto? Pues para eso estamos, para sacar. Hombre, qué bueno, fíjate qué bueno que tocas el tema. Yo termino promoción de este disco tal vez hasta febrero. De febrero del año que viene se acaba la promoción de este disco. Enero, febrero estoy entrando a grabar de nuevo ya el segundo disco de Ramón Camacho. Ya estamos eligiendo los temas. Ahí es donde te decía que íbamos a tener la colaboración con Malak. Ya estamos preparando, nos estamos preparando meses antes para entrar al estudio y darle con todo. Ok, oye, pues ya por último nos gustaría que nos cantaras un poquito del sencillo que estás promocionando en este momento. Mientras yo disfruto de una de las bebidas que no me va a explicar, nos está patrocinando en esta tarde. Así que pues, adelante, a vernos. Te iré a buscar al fondo del mar, cruzaré a desiertos, iré a contra viento, hasta encontrar una vez más. Decir que lo siento, robarte de nuevo. Te iré maquilando un plan perfecto para robarte todo el tiempo. Mientras yo que el rescate te torturaré con te quiero. Te quiero. Ahí está. ¡Bienvenido a todos los sencillos aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca! Algo por último que le quieras decir a todos los jóvenes en su día. ¡Cabo! Primero que mañana vamos a estar festejando el Día de los Jóvenes. Bueno, no sé si estaré otra vez de mañana, pero mañana vamos a estar allá con ustedes. Los invito a que me sigan a través de las redes sociales con Ramón Camacho Oficial. Que descarguen las canciones totalmente gratis en www.augemusic.com. Hay dos canciones, está María y está en plan perfecto. Los dos fueron sencillos aquí en Tuxtepec. Así que no tienen excusa para no hacerlo. Síganme en las redes sociales, mándenme mensajes. Yo los contesto. Me tomo mi tiempo a conversar con ustedes. Yo los invito a que estén. Me acompañan mañana que vamos a cantar mucho. Y primero de Dios estaré de vuelta acá con ustedes dándole más noticias. Pues muchas gracias Ramón. Muchas gracias a ti hermano. Y obviamente te invito para que tomes tu bebida aquí de Lobby Bar El Mezcal. Recuerda que aquí en Lobby Bar El Mezcal nos están esperando de lunes a domingo en un horario de 4 a 11 de la noche. Para que ustedes vengan a hacer su pre-compado y después agarren la fiesta a donde ustedes quieran. Nosotros regresamos al estudio y por supuesto, estén pendientes de las plataformas digitales de TLT. Yo soy David Higareda y vamos a ir con más. Unos besos, voy maquilando un plan perfecto para robarte todo el tiempo. Mientras que el rescate te torturaré con que quiero.